Charly Rodríguez, de excluido en Chivas, a romperle en el Mundial de Clubes. Conoce su gran historia. El juego entre el Monterrey y el Liverpool en el Mundial de Clubes de Catar dejó a todos los aficionados mexicanos con los nervios de punta, pues parecía que la hazaña de vencer al poderoso campeón de Europa era posible. Sin embargo, a minutos del final, Roberto Firmino firmó la victoria para los ingleses, apagando todas las esperanzas aztecas. Pese a la derrota, el juegazo de los rayados provocó el aplauso de propios y extraños, pero hubo un jugador mexicano que se robó los reflectores de cabo a rabo. Me refiero claro a Charly Rodríguez, la joya del Monterrey y del fútbol mexicano, que a sus 22 años le dio tremendo baile al crack del Liverpool, Navi Keita. Pues aunque hoy brilla con luz propia, seguro no sabías de los sacrificios que tuvo que realizar el cantelano de la pandilla, pues a corta edad se sobrepuso a ser excluido de las chivas y posteriormente vivió una experiencia en el balompié de España que cambió para siempre su carrera. Por lo que mejor no te despejes de la gambeta México. Bien sabes que aquí siempre tenemos las mejores historias del fútbol nacional para ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres en cuanto tengamos nuevo contenido. Nacido en San Nicolás de los Garza, Carlos Alberto Rodríguez, Hoy el jugador con más proyección surgido de la cantera del Monterrey intentó dar sus primeros pasos en las Fuerzas Básicas del Guadalajara, mas a sus 6 años no tuvo la continuidad que en su momento necesitaba, como lo contó su exentrenador Eliseo Aceves a ESPN. Sin embargo, la vida le sonró a Charly, pues al poco tiempo de llegar al Monterrey, su carrera tuvo un constante crecimiento, pues de acuerdo al director de Fuerzas Básicas Rayadas, Nicolás Marteloto, una de las principales fortalezas del talentoso mediocampista es su madurez emocional, tal como lo practicó en una charla con medio tiempo. Yo lo que quisiera destacar de Charly es su madurez emocional dentro del campo de juego y fuera del campo de juego. Cuando uno observa el desempeño de Carlos, percibe un jugador muy maduro. Otra experiencia que marcó la vida de Carlos Rodríguez para concretar el increíble nivel que posee hoy en día, fue el periodo en que jugó para el Toledo de la Tercera División de España, en la campaña 2017-2018, donde no solo mejoró facetas de su juego, sino que aprendió a valorar cada cosa de su vida. Pues como también lo contó el formador Eliseo Aceves, el vivir solo le cambió la perspectiva al canterano del Monterrey. El quedarse solo allá, él mismo lo comenta, el hacerse su comida y todo, valorar eso le sirvió para madurar. Con 22 años, el techo de Carlos Rodríguez aún no está definido, pero eso sí, ya dejó en claro que en cualquier cancha, en cualquier parte del mundo y ante el rival que sea, tiene mucho fútbol en los pies para competir. Si no, pregúntele a Navi Keita de Liverpool, a quien en la semifinal del Mundial de Clubes le dio una paseadita para conservar la pelota. ¡Un verdadero crack! Y quién sabe, en una de esas hasta Jürgen Klopp ya lo anotó en su lista de deseos de Navidad. Bromeo, pero estaría bueno, ¿no? Y tú, ¿crees que Charlie Rodríguez esté listo para dar el brinco a Europa?